muy buenas a todos y vamos hoy vamos a hablar sobre los filtros vamos a empezar hablando por el filtro de esponja estos filtros solamente se usarán o se usa mejor dicho para colocar ocolarios gambarios y y también para vetarios para algunos petarios ya que el beta necesita mucha corriente para tener estos hay de varios tamaños del pequeño al grande y hay de doble de doble de doble filtro esponja os voy a explicar cuando se hagan varios un filtro esponja lleva un peso debajo para un gambario no se le puede meter este filtro esponja porque se oxida y afecta a las gambas yo no digo con eso que no valga ese filtro de esponja único dice solamente lo que han dicho mis compañeros el filtro esponja de un solo una sola esponja tiene un peso que se enrobina y afecta las gambas por otra parte tenemos los dedos que dicen ellos que más comente poner dedos me parece estupendo yo no tengo gambario pero no me quito la cabeza de ponerme uno o un vetario bueno también 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 los tenemos ya con depósito de de canutitos o bolas porosas para crear bacterias ya que las sabéis que la esponja es filtración mecánica y los canutitos es biológica bueno vamos a seguir al siguiente filtro que sería el filtro interno el filtro interno hay desde muy pequeño hasta bastante grande o sea desde para 80 litros como para mil litros a lo mejor grandes ya lo tenemos de todos los tamaños tenemos ya con cargas para meter cargas biológicas y mecánicas y lo tenemos de fluval los tenemos de de muchísimas marcas ahora mismo he dicho un lugar pues por decir uno por lo que más me sale de cera también hay algunos y algunas marcas como voyu etcétera y eso normalmente vienen con los kits cuando compramos un acuario normalmente en una tienda nos viene el acuario mejor 60 litros y nos viene un filtro interno para 60 litros ese filtro para un acuario de 60 litros comunitario no nos va a valer porque la cuenta y la teoría de ahora mismo es la siguiente si tienes un acuario de 60 litros tienes que tener un filtro que pueda filtrar ese agua por 10 es decir tienes que tener un filtro de 600 litros si lo tienes de 100 litros será de 1000 litros el filtro que pueda pasar por él 1000 litros la hora ya ni tres ni cinco para una mejor filtración y un agua limpia y una estabilidad en ese acuario los filtro interno personalmente yo no me gustan los he tenido y gracias ya no los tengo tengo un auxiliar por si alguno fallara siempre bueno el siguiente que vamos a hablar es el filtro cascada filtro cascada ya tenemos igual desde 100 litros hasta 1000 litros los filtros cascadas son filtros grandes y son filtros muy cómodos la verdad en el que se le puede meter bastante bastante material biológico y yo uso pre filtro hay gente que todavía usa dentro de sus filtros mochilas perlón etcétera cada uno es un acuario y cada uno y cada cual es un mundo y eso es lo más normal eso es el siguiente filtro todos los filtros siempre siempre que comprarlo diez veces diez veces el litraje del acuario para una mejor filtración si por ejemplo tienes un acuerdo de 60 litros y tú necesitas uno de 600 si tienes dos filtros de 300 mejor que uno de 600 el porqué porque un día uno se puede romper te queda un filtro y siempre se nos rompe los filtros cuando un festivo cuando siempre no dejar un filtro solo es es mi opinión y es lo que yo tengo bueno de todas maneras voy a juntar fotos para que veáis los cada filtro como es y ahora vamos al filtro de canister el filtro de canister lo tenemos desde muy pequeñito de 300 350 a 1000 2000 3000 litros son filtros grandes de todas las marcas será probar lo que sé ahí hay otros más pequeños que el de boyu y muchísimas marcas muchísimas marcas en el que vais a ver la cantidad y la cantidad de filtros cuanto mejor sea el filtro siempre tendréis mejores repuestos si os compréis un filtro más barato y y de nombre extranjero yo que sé marca blanca dicen que no encuentras también está cada uno su deposición en dinero y claro cada uno compra lo que quiere pero tenemos desde muy pequeños hasta muy muy grandes los filtros y también el sitio que tenga desde luego lo importante de un canister es que tienes filtración mecánica y biológica en cantidad y eso para un para un acuario es muy importante pensar que las bacterias cuanto más bacterias tengáis en un acuario mejor mejor hace el ciclo de nitrógeno menos nitratos y más estabilidad siempre en el acuario y más las personas que son nobeles que todos estos vídeos los hago por vosotros y yo no quiero enseñaros nada quiero guiar o simplemente cada uno que haga lo que quiera que tenga el acuario como quiera tampoco vamos aquí a decir cómo tiene que tener nadie el acuario cuando compras un acuario tú sabrás si lo tienes plantado no lo quieres plantado o lo quieres un comunitario como éste que especies y plantas y ya está bueno y nada más amigos yo creo que así hemos hecho un repaso por todos los filtros en ocho minutos nueve minutos y nada muchas gracias y gracias a nuevos suscriptores que están suscritos si te gusta el vídeo suscríbete haremos muchos más vídeos de esto siempre para la gente nobel porque el que ya está en este mundillo o lleva muchos años en este mundillo no le voy a enseñar nada y lógicamente nada un abrazo compañeros amigos y tantos otros compañeros que tengo por ahí venga un abrazo chicos